hola mis amores espero que estén muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo soy Lilian Melis y en el día de hoy les trago la recopilación de algunos de mis vídeos recuerden que estos vídeos están completos aquí en el canal y en el primer comentario le voy a dejar los enlaces de cada uno de ellos por si lo quieren ver más despacio y bien explicado espero que lo disfruten y estoy trabajando en un nuevo vídeo así que nos vemos muy pronto muchas gracias por estar aquí y lo dejo con una musiquita para que no se me aburran y y y y y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video